¿Cómo vean el cupen? Corte de centro ahora, Previling Wing se va a la punta y despega, en 23 fladas, mantiene el comando, segunda sofiaba, chiquita bonita, Lady Milka, viene aprestando en el medio, a dos y cuerpo, está avanzando, del ejemplar Lady Milka, Lady Jessica en la parte de arriba, recta en los últimos, 550, la punta la va dominando ahora, chiquita bonita, segunda parece Lady Milka y Lady Jessica, viene abanicando por fuera, de cuarta sofiada, recta final, 400 para el espejo, la punta la mantiene chiquita bonita, Lady Milka ataca, en la parte de afuera, está avanzando Lady Jessica y en los palos sofiada, chiquita bonita, mantiene la punta, en el segundo está embalando, el ejemplar Lady Jessica, adentro Lady Milka, tratando de repetir el 6, despega, dos cuerpos y la bota, del aprendido estrella, José Santander, gana chiquita bonita, segunda Lady Jessica, adentro Lady Milka, sofiada, privilegiada, junto con el ejemplar Michelita.